Bueno, cuando él escucha música, parece como que algo se le activa así por dentro, en el interior, algo se le activa. Bueno, y cómo no, el ritmo empieza a correrle por las venas y nadie lo para. Empieza a bailar como si no hubiera un mañana, encendiendo hasta el ambiente más apagado, no hay quien se resista. Bueno, y ya que es viernes, pongámonos siesteros y conozcamos a Pizirica. Apenas el calendario marca agosto, los vecinos de Tapesco de Alfaro Ruiz saben muy bien lo que tienen que hacer, festejar. El homenajeado de San Roque. Y los músicos del pueblo no pierden oportunidad para dedicarle serenata. Una historia de un todo apreciable, para honrar a este santo honorable, son miradas, son rayos de amor. En medio del atento público, notamos a cierto personaje, llamado oficialmente Domingo Maña. Pero cuando empieza a sentir el ritmo en sus venas, se transforma en su otro yo. Pizirica. Al principio lo entendíamos porque todas las damas estaban vueltas locas con él. Hasta que lo vimos en acción. Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. Aplausos. ¡Vamos! 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 Me dicen que usted tiene 80 años de edad, ¿eso es cierto? ¿Por qué no parece usted? No, eso tengo, sí. ¿Por qué? ¿Qué movimientos esos suyos? Son como de un chiquillo de 15. Gracias a Dios por momentos estoy bien, no sé el día de mañana. Y cuénteme usted, ¿de qué baila? ¿Qué tipo de música le gusta? Bolero, paso doble, tango, corridos, de todo. ¿Y la especialidad suya cuál es? Es el peorino. ¿Qué es lo que más le gusta? Es que es la que le agarró yo más estilo, más movido. Sin embargo, ahí uno fracasa a veces, pero la disimula y sigue adelante. Hombre, ¿pero cuál fracaso? Yo no vi a usted que volvió loca la gente. Más o menos ahí estaba, ahí sí. Me siento muy alegre, muy contento que usted nos haya venido aquí a visitar y a la vez que hay un concepto de nosotros aquí. Su fama de alegre y bailarín le han ganado el cariño de la gente. Pesirica, me decía usted detrás de cámaras que usted es un bailarín profesional y que tiene un reto que hacerle a alguien allá. En verdad tengo un reto muy profesional a nivel de todo este lugar y además fuera de las provincias. Me siento muy orgulloso de estar con esto. Yo quisiera retar a esto, Usania, que dicen que es muy buena bailarina para que venga, para que compartamos un poquito lo que es el baile, el amor del baile, el entusiasmo que uno tiene para eso. Y sería yo el hombre más feliz de la vida saber que tengo una gran autista bailando. O sea, Pesirica reta a Usania a que se venga a Tapesco a bailar. La reto para que venga aquí a bailar y será bien recibida. Mi casa está también a la orden. Si gusta venirse, quedarse y todo eso, perfectamente la recibimos. Ok, pues Usania lo está escuchando y Usania ya sabe, aquí en Tapesco la esperan, aquí Pesirica. Así es. Bueno, yo encantada de la vida, me voy para allá, que nos peguemos un bailongo. Eso sí, Pesirica, ahí me enseña todos los trucos y todas las cosas, porque yo medio le hago la salsa. Pero bueno, a esos otros géneros que usted, pues le hace, yo como que no lo domino muy bien. Así que ojalá que usted me contagie de toda esa energía. Yo encantada de la vida, me voy para allá, de verdad.